¿Qué tienes? Redención Eh, lo puedo tirar pero estoy un poco lejos y muerto Same ¿Redenciono? Sí Pero... Eh, bueno La que va recibida la ha cogido No sabía que hacía eso, pensaba que era el rayador de mi... Redención, ¿no? Redención aquí Ya Hombre Hombre A ver, ¿dónde está Miralín? Miralín Pues ni la viste Ni dale con eso Miralín Deberías... Deberías patentar eso, Nil Ni los sueños Yo no quiero ir contra esa popi Pues yo me quedo aquí, no pasa nada Aquí está Yo la he deleteado Yo no la he deleteado Así evo Ahí no ¿Dónde va? No ¿Dónde va? La travesa Muae santo abruzo de la rueda Uiii kuuuuu 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 Ey Yo puedo defender, tengo mucho daño Te va a quedar el fit y te va a borrar No, yo puedo defender No os preocupéis No coño, ya va a ver Corre, corre, corre Te, te Mira que viene, que viene, que viene, amiga, que viene Ah, ya está, no, ya está, adiós Uy, que me ha dado igual Me ha matado el Ignite Pero he parado a uno Ahora he puesto momento Con el Zonia, con el Zonia el ulti podéis Mira, uno menos, muy bien, Neil Casi, muy bien, Neil De nada Neil, el jueves quiere ser al gimnasio Está muy coce A ver Ay, no, ya no veo nada Increíble Uy, me doy la penta y me pone un X minúscula Y tú qué Uy Uy, vaya No sé Cómo me he hecho ¿Esto? 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 ¿Qué es esto? No, que me tira a ver otra No, que me tira a ver otra Me va a tirar a ver la Caitlyn, seguro Ahí está, me cae un poco Ahí está, me cae un poco Eh, que me ha parado Yo Joder, me acabas de... What the fuck? ¿Para qué coño hacías, eh? ¿Crees que estará aquí? ¿Has visto la puntita? Sí La... Pero que no la has dado Pero que tendría que haberle dado Este tío, ¿qué coño le pasa en la cabeza, tío? No, que no la has dado ¡Ule! Toma ya, que tengo una ulti poderosísimo Uy, la vida Mira, mira, mira ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Soda, soda, soda... Mi flavor... No, no, porque... La leche... La leche... La leche... La leche... A ver, cómo te lo digo A ver, cómo te lo digo Madre... 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 ¡Ja, ja, ja! Ya está mal ya newlyramos. ¡Oh! ¡Oh! O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O . ¡No! ¡Me... He... He sobrevivido Noooooooooo Jajaja Nooooo laws Gracias por ver el video.